Y ahora vamos a conocer el panorama del periodismo nacional en este Día Internacional del Periodista, una conmemoración que al menos en Nicaragua se celebra bajo un clima bastante sombrío en materia de libertad de expresión. Por un lado hay una tendencia marcada a la concentración de la propiedad de medios de comunicación en torno al sector oficial, particularmente el duopolio televisivo que controla nueve de los diez canales que existen en el país en televisión abierta. Por otro lado hay una política sistemática de intimidación, exclusión y discriminación en el acceso a la información pública para medios independientes y para ciudadanos. Y finalmente una tendencia a la autocensura que se practica tanto en medios de comunicación como en distintos sectores de la sociedad que se proyecta ya como una epidemia mil veces más grave que la chiquinguña por los efectos devastadores que tiene la autocensura en la salud democrática del país. ¿Cómo sobreviven en estas circunstancias el periodismo independiente? ¿Y qué nivel de conciencia y apoyo existe entre la sociedad sobre la importancia de que existan medios de comunicación y periodistas que fiscalicen el poder, que promueven la transparencia y el debate público? Nos acompañan Fabián Medina, editor de Domingo y Magazine del diario La Prensa, Luis Galeano, director de la revista Café con Voz, Alfonso Malespin, periodista, director también del programa Actores de Cambio. Buenas noches, Alfonso, Luis, Fabián, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se vive desde tu experiencia estos cambios, este clima que se vive en el país para enfrentar las dificultades que tienen hoy los periodistas independientes? ¿Hay conciencia en la sociedad de lo que se está perdiendo o de los riesgos que se pierdan más espacios de periodismo abierto a la gente? Mira, yo creo que uno de los grandes retrocesos que hemos tenido nosotros como periodistas y como sociedad es que todas las actividades, o por lo menos la gran mayoría de las actividades que están ocurriendo en este país se están viendo desde un crisol político. O sea, todo se analiza desde un crisol político y en esa medida, dependiendo con quién yo me identifique, justifico ciertas acciones. Entonces, sí se nota de alguna manera alguna indolencia en la sociedad y a veces alguna justificación de cuando hay esos comportamientos censuradores, agresivos contra los medios que tienen una voz diferente al poder. Pero sí, también hay otro sector de la sociedad que es bastante importante, bastante fuerte, que está demandándonos a nosotros precisamente dar esa información, mostrar esa parte de la sociedad de Nicaragua que no son capaces de dar los otros porque quisieran que las ignoraran. Entonces, tenemos un doble reto nosotros, los periodistas independientes, los medios independientes, que como vos decís, cada vez somos menos porque hemos sido acurralados a través de varias maniobras. Por un lado, mantener los niveles de profesionalidad que nos puedan hacer creíbles e incisivos en la sociedad, e incidentes. Y por el otro lado, mantener esa voz viva, esa última trinchera que tenemos en los medios de información para que hechos que suceden en la sociedad no pasen inadvertidos o queden enterrados totalmente como quisiera poder. Te pongo el ejemplo, lo del bombazo en fantasma. Por ejemplo, los medios oficialistas son incapaces de tocarlos, de hablar incluso sobre el tema. Este hecho del miércoles de protesta, si vos viste, ese miércoles sucedió un hecho importante en la sociedad y ese miércoles no se pronunció ni un solo medio oficialista. Y lo hicieron hasta cuando ya había una decisión del Estado de que sale la policía hablando sobre el tema. Ya empiezan todos a hablar sobre el tema a coro. ¿Cómo piensan ustedes que se ubica la gente en relación a la prensa independiente y los periodistas en relación a la sociedad? Hoy es Día Internacional del Periodista. La gente dice, bueno, eso es un asunto de los periodistas. ¿O hay conciencia en el país de que la libertad de expresión es una responsabilidad de todos, es un derecho constitucional que nos compete a todos? Yo creo que las felicidades están... Hoy llueven, pues han llovido de parte de diferentes sectores a los medios de comunicación. Hay pasteles, hay correos electrónicos, hay chat, ¿verdad? Pero creo que falta conciencia de lo que se está perdiendo. Una sociedad que no tiene referencia o que no tiene la posibilidad de hacer contrastes de su realidad es una sociedad que se está construyendo de una manera distorsionada. Hasta ahora, si vos te fijás, esa cantidad de medios de comunicación que están en manos de la familia presidencial o que son afines al gobierno, controlados por el gobierno, quieren presentarte a un país en el que todo marcha de manera adecuada, en el que todo va bien, va bonito, y que no quiere que haya información que contraste realidades. Y cuando vos tenés nada más un perfil de la noticia, o una parte de la noticia enfocada desde esos medios que tienen una gran capacidad de alcance, lógicamente que la sociedad va construyéndose mal, va creyendo que efectivamente vamos caminando por el camino correcto cuando hay cosas que son muy delicadas, que están siendo afectadas, como por ejemplo la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, a las normas jurídicas. Se está tratando de alguna manera como de normalizar las cosas que no son correctas, lo ilegal se está volviendo común, y de pronto, mira, es que primero se dan los pasos ilegales y después las leyes se quieren adecuar a esas ilegalidades. Esos contrastes que los medios de comunicación y que los periodistas independientes tratamos de darle a la población no son bien vistos por el gobierno, pero la sociedad también está resistiendo, creo yo, esa falta de información y el retroceso que ha habido a niveles de libertad de prensa en términos generales. ¿Cómo ven la visión del sector empresarial? Hoy también se celebró el Día del Empresario a partir de una nueva reelección de José Adán Aguirre como presidente del COSEP. Nosotros en una nota que publicamos en Confidencial sobre este día le preguntamos a varios empresarios, incluyendo a José Adán Aguirre, la visión que tiene de los medios independientes y eso es muy importante para la democracia, para la transparencia. Es decir, los empresarios unánimemente dicen se necesita que existan estos medios, pero estos medios están bajo acoso, sus espacios se están reduciendo y el sector empresarial no pareciera nunca entrar, digamos, en contradicción con la política del gobierno que precisamente apunta a someter a los medios. El sector empresarial es muy opaco. Y por otro lado, los medios de comunicación lo han fiscalizado muy poco. Entonces, juntando esas dos realidades, observamos que una serie de temas que tienen que ver con el sector privado tienen un nivel de presencia bajo en los medios de comunicación. Son muy pocas las empresas periodísticas que se atreven a cuestionar alguna decisión o proyecto en el que esté involucrado el sector privado, sobre todo el empresariado más grande del país o inversionistas extranjeros que tienen presencia en el país. A lo sumo, yo puedo rescatar la resistencia que ha habido en Santa Pancha, en Santo Domingo, en contra de la minería, en la zona de Huaco, en contra de algunas hidroeléctricas, pero cuando se trata de bancos, cuando se trata de tarjetas de crédito, cuando se trata de aerolíneas, ahí no hay periodismo que vaya a cuestionar decisiones que afectan a segmentos importantes de los consumidores de Nicaragua. Pero el tema de la transparencia es una aspiración nacional, y vos hablas con los empresarios y todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber más transparencia pública. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta eso en términos de la selección de las noticias de los conflictos que se presentan cuando se dan estos casos? Por ejemplo, la polémica que se presentó hace una semana y que sigue abierta sobre el tema del ajuste que se hizo en las cuentas nacionales del Banco Central, un tema que ha sido liderado por el economista Adolfo Acevedo y que prácticamente hizo que el Estado tuviera que pronunciarse, intentar dar explicaciones que todavía no han sido satisfactorias. La prensa, por ejemplo, cubrió con bastante profundidad ese tema. Han habido reacciones de sectores dentro del sector privado, digamos, distanciándose de esa forma de cobertura. Mira, lo que sucede es que ahorita la prensa nacional, hablando en la generalidad de los medios de comunicación de todos los tipos, tenemos como varias batallas que dar. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso Malespin que falta fiscalización en los grandes empresarios, falta fiscalización en otros comportamientos de la sociedad civil que tenemos nosotros, los cuales son criticables. Incluso, fiscalizarnos a nosotros mismos como medios de comunicación nuestro comportamiento ante la sociedad. Pero también estamos opacados, estamos abundados, digamos, por un Estado que lo cubre todo. O sea, todos los resquicios está un Estado autoritario que está controlando todos los grandes flujos de información y que es la primera, digamos, el primer frente que tenemos los periodistas para vencer. Entonces, en ese caso de las cuentas nacionales, o sea, estamos hablando de información primaria necesaria para cualquier análisis de tipo económico que se vaya a hacer sobre el país. Y no solo eso, no solo lo que hagamos nosotros los medios o lo que hagan los expertos aquí, sino que son la información que toman en cuenta otros organismos internacionales que generalmente acostumbran medir y colocar en indicadores a diferentes países. Entonces, estamos hablando de una materia bien sensible que información equivocada, al incluir información equivocada, se puede llegar a resultados muy lamentables posteriores. Entonces, obviamente es una responsabilidad de todos nosotros, pero aquí se vio como una cosa política, como una cosa de enfrentamiento de opositores incluso. Se habló incluso que esto era estrategia electoral. O sea, todo se reduce a un simplismo político, se descalifica con... Esto es la oposición que quiere molestar al gobierno cuando debería ser el primer agradecido en ese debate que se generó sobre las cuentas nacionales. Y eso podría llevarnos también al otro caso que está en la palestra en estos días, que tiene que ver con el pistolero asociado a los grupos del FSLN que disparó contra manifestantes el miércoles pasado. Ahora, algunos medios de comunicación oficiales y algunos analistas del sector oficial basados en las declaraciones que esta persona brindó pretendiendo inculpar al CEPREP, al centro que lo sacó de la violencia, están desviando la atención sobre el asunto de fondo. Es decir, aquí, ¿quién generó violencia? ¿Qué responsabilidad tiene la policía en relación con este caso? Yo quería nada más recetar algo para pasar al tema del pistolero sobre la empresa privada. Me parece que hay un duro discurso alrededor de la importancia de los medios. Los medios sí son importantes para defender la democracia, para defender las libertades públicas, para la libertad de expresión, pero a la hora de apoyar, por ejemplo, los medios independientes, los programas independientes, entonces hay como un uy, uy, uy. Ahí no nos metamos porque este medio genera crítica hacia el gobierno. El gobierno está muy bien con nosotros, es nuestro cliente y no queremos pelearnos con el gobierno. Y eso realmente es un doble discurso. Los medios son buenos, pero para apoyarlos, entonces, ahí tenemos cierta resistencia. Y por el lado de lo del pistolero, como decía Fabián hace unos minutos, el día que ocurrió el hecho, en los medios oficiales no apareció una sola letra, una sola palabra sobre lo acontecido, hasta que se dio el banderillazo al día siguiente, cuando ya lo habían capturado y se comienza a identificar quién es la persona, ¿verdad? Entonces, ahí sí es noticia. Y además de eso, después se privilegia a los medios oficiales para que entren a un juzgado, se les cierra la puerta a los medios independientes, ni siquiera la abogada privada de este hombre le dejaron entrar y resulta que es noticia de primera plana y es de importancia, ¿verdad? Pero decía, vos, ¿cuál es el fondo en esto? Y hubo un hombre a plena luz del día, en medio de Banagua, con una pistola, dispara frente a 300 antimotines, frente a un jefe policial como Juan Valle Valle, que estaba ahí, que sé que no estaba, pero ahí estaba y las tomas lo delatan. Y al final lo que estamos viendo, de repente, un cinismo de parte de todos los sectores ligados al gobierno, a la Policía Nacional, la Comisionada Granera dice que no hay opacidad de la policía cuando dice, y justifica, cada policía tiene un rol, los antimotines, recuadar el Consejo Supremo Electoral, los policías de tránsito, dar vía, y los otros que después lo agarraron, perdonadme, la policía en flagrante delito ve a alguien cometiendo un flagrante delito y tiene que detenerlo inmediatamente. Aquí va a justificación, aquí va a justificación. Hay de fondo un problema de inseguridad, hay un problema de violencia política, hay un problema de intolerancia que no se quiere reconocer. Dijiste hace un momento que en ese caso el juicio o la audiencia judicial se llevó a cabo solamente con la participación de medios de comunicación oficialistas que fueron selectivamente permitidos de participar. Ni siquiera pudo estar ahí la abogada defensora, ya no se diga los otros medios de comunicación. Vamos a ver, la sociedad nicaragüense acepta eso de la manera ya casi como un hecho consumado, pues que ya no solamente un ministerio, un ministro, en algunos casos la policía o el ejército, ahora también el poder judicial puede decir quién tiene o no tiene acceso a un hecho, es decir, a un evento, a una cobertura que es pública. Este juez fue el mismo que la vez anterior dijo que se sentía incómodo con ciertos medios de comunicación, como una manera de explicar por qué había permitido solamente el acceso de medios de comunicación del holding Ortega Murillo. Y fue lo que ha ocurrido, fue el caso de Milton Arcia. Pero lo que sí es una tremenda barbaridad más allá de la violación al derecho, al acceso a la información, es que no se le permita la defensa a la persona que ha sido acusada. Y la otra cuestión que llama poderosamente la atención es la celeridad con que se celebró esa audiencia y lo que viene del juicio. El hombre en menos de cinco minutos se declara culpable de aceptar la responsabilidad de los hechos y el juez manda a que se le detenga prisión preventiva para mientras dicta una sentencia. Entonces, un juicio que dura ni siquiera una hora y ya está resuelto sin que se aclaren una serie de hechos. Por ejemplo, ¿por qué la policía no lo vio? ¿por qué la policía no lo oyó? En segundo lugar, ¿por qué la policía sí pudo capturarlo a él, pero no pudo capturar al motociclista que se lo llevó en la moto? La otra cosa, ¿por qué lo capturó por el Jonathan González cuando él no vivió por ahí? Era más fácil que se fuera en dirección al 7 Sur que irse por esa vía. Es decir, hay una serie de cuestiones ahí todas raras. Y la otra cuestión es que ahora hay una maniobra para tratar de llevar el peso de la evidencia hacia el CEPREF. Cuando quien tiene que comprobar que es cierto que este hombre no salió de la fila de la gente que estaba en la rotonda, como se ven las imágenes, entonces quiénes eran los que estaban en la rotonda, de qué bando eran, a qué organización pertenecían, cómo este hombre llegó a meterse ahí. Toda esta cuestión la ciudadanía necesita saberla y los medios necesitan acceso a toda esa información. ¿Cómo valoran ustedes el clima de apertura de la población hacia los medios? Sabemos que el sector público tiene una instrucción tajante, es decir, no puede hablar con un medio independiente porque le puede costar el trabajo, lo cual es una barbaridad. Pero vamos, un ciudadano, una persona que ve acontecimientos como esos que ocurrieron, ¿hay autocensura en la población? ¿Tiene miedo de hablar con los medios de comunicación y hablemos de diferentes sectores de la población? Antes de eso, sobre lo mismo que decía Alfonso Malespin, lo que se percibe aquí en todo esto con estos comportamientos es una estrategia gobeliana en el manejo de la información en el cual la repetición de ciertos comportamientos abusivos lleva a su aceptación, porque de tanto que se repiten ya se vuelven aceptables por la sociedad. Y por el otro lado, de un comportamiento abusivo se pasa a otro y a otro de tal forma que no se le da capacidad de reaccionar a la población que en el fondo considera ya con el tiempo que esos son comportamientos normales que debe tener el poder sobre ciertas cosas. La otra es el manejo de la información, el manejo centralizado que hay de la información y el coro que si vos lo ves es medios de comunicación, es sistema judicial, es voceros, policías, que todos repiten la misma consigna una vez que sale. Estamos perdiendo la batalla, Fabián, es decir, está la gente perdiendo la batalla del acceso a la información. Exactamente, en eso que vos me decís hay un doble comportamiento también en la sociedad porque si hay temor, lo que pasa es que también por el otro lado está el garrote que castiga y castiga desde los CPC que tenían la lámina de zinc si hablas, vos llegas a los barrios y ustedes lo han visto cuando los periodistas llegan a los barrios y hay gente que le dice mire, yo le voy a hablar pero no me saque, no me saque porque aquellas señores del CPC o tienen alguna vinculación que a un familiar en el Estado algún beneficio que tiene y los trabajadores del Estado incluso empresarios, pequeños empresarios que pueden ser reprimidos de alguna, hay alguna, siempre hay alguna manera en que el Estado puede castigar al que piensa diferente o al que critica, el criticador aquí es castigado o sea, el disentir es un delito se ha vuelto y por eso es que vos ves a personas reclamando por un derecho legítimo en el que todos deberíamos de estar de acuerdo en que elecciones libres y transparentes se ve como un acto criminal y mucha gente lo ve desde el oficialismo vago que no tienen que hacer que busquen otra cosa que no dejan circular y un montón de cosas cuando por menos razones que esa que ese gran motivo que está esta gente ahí el Frente Sandinista ha paralizado el país. Ahora, las redes sociales los espacios digamos de la gente que se autoconvoca que opina y algunos consideran que pretende llenar espacios de medios que sean cerrados ¿es suficiente? ¿es eso acaso una corriente de opinión digamos que tiene que tiene cierta coherencia o son miles de miles de voces? Yo creo que hay hay una hay un campo de batalla importante pero no es no es no tiene la suficiente fuerza como para que para que el país se sienta representado en esas voces es decir acá han autoconvocado para acciones sociales y la única que ha tenido cierto 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 resueno por hacer resuenado de alguna manera es Ocupains el único el único hecho que ha autoconvocado a ciudadanos a través de las redes sociales que dicen vamos a llevar agua vamos a llevar medicina vamos a llevar a apoyar a los ancianos que están pidiendo una una pensión reducida justa pero de ahí vos te fijas hay una gran cantidad de gente opinando en las redes hay una gran cantidad de gente que se desahoga de su mal humor o de su malestar con el gobierno o con el empresariado o con lo que sea en las redes pero de ahí a accionar estamos muy lejos Guatemala vos miras los hashtags de renuncia allá y la gente y los convocan a las plazas y ahí están el problema es aquí es que creo yo que este tipo de cosas como el motorizado de metros perdón el pistolero de metro centro lo que hace casualmente es atemorizar a la gente yo no me voy a meter ahí a que parezca un odio con una pistola dispara delante de la policía no lo logra enagar y al día siguiente aparezca y aparezca todavía con una cuestión que no hemos mencionado con un pasamontañas puesto en un jugador donde has visto vos a un reo que le permitan llegar a un juicio con un pasamontañas para decir aquí estoy soy el mismo y bueno pues esta es mi declaración y punto es decir yo creo que el mensaje es una especie de profilaxis a la población en general que esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a seguir pasando y las nubes grises se vuelven más oscuras porque vamos a vamos a vamos a estamos en gaño preelectoral la cosa está comenzando apenas y me parece que efectivamente el ambiente se va a poner más convulso terminemos con el periodismo que futuro le ves a los jóvenes periodistas los pocos espacios que existen se lograrán mantener podrán crecer podrán surgir otros bueno si lo hemos delgado a la academia hay una renuncia ya las carreras de periodismo casi no existen en Nicaragua las universidades están formando sobre todo comunicadores más inclinados a las relaciones públicas al mercadeo a comunicación institucional otras áreas pero en periodismo cada vez hay menos ese es un problema el otro problema es el ejemplo que ven los chavalos en los medios de comunicación aquí cada vez es menos el estudiante que quiere trabajar en televisión después de ver canal 8 y canal 10 los chavalos te dicen yo no quiero hacer eso y luego de ver las barbaridades que hacen en los otros canales dicen yo no quiero hacer propaganda verdad y tampoco quiere hacer ese periodismo light verdad de que te montas en un toro o te vas a la fiesta patronal y ese tipo de cosas que es puro entretenimiento entonces los grandes medios de Nicaragua le están debiendo mucho a las aspiraciones de los jóvenes estudiantes que están ingresando de las universidades ese es un problema el otro problema son los salarios cuando comienzan a comparar la trayectoria que puedes tener en un medio de comunicación y la que puedes tener en otro tipo de empresa de comunicación la gente dice dentro de 5 años en un medio de comunicación yo voy a estar ganando un poquito más de lo que haga un maestro en cambio si me voy a llevar al sector privado o a la cooperación internacional voy a tener una mejor aspiración de estabilidad laboral pero también salarial entonces quien sufre al final es el periodismo estamos hablando de un panorama que decía Luis Galeano se va a poner peor es que cuando si lo miras de esa perspectiva salario como dice Alfonso la academia renuncia a formar periodistas que vayan a meterse a los medios a dar batalla y si a eso le sumas el sector privado que te decía con un doble discurso que dice que los medios son importantes pero que no apoya a las voces que hacen los contrastes del discurso oficial pues lógicamente que las luces grises se vuelven más oscuras como te digo a mi lo que más me preocupa dentro de la nueva generación de periodistas es que se termine aceptando que la propaganda es periodismo que es alguna idea que parece que se está instalando ya si vos ves muchos periodistas que muchos jóvenes creen que hacer periodismo es precisamente eso hacer propaganda entonces el profesionalismo ha venido cediendo bastante a través de esta polarización a que está sometida la sociedad en la cual se escogen bandos definidos y desde ese punto de vista se informa incluso hasta los medios independientes nosotros en algún momento terminamos haciendo algo de propaganda por en el interés de contrarrestar esa avalancha que se nos viene se nos acabó el tiempo y no hablamos de las buenas cosas que se hacen desde el periodismo independiente que también le dan prestigio a Nicaragua le dan prestigio a nuestro periodismo a pesar de todo ese panorama que ustedes han descrito con lo cual yo coincido plenamente pero creo que vale la pena terminar con una nota de optimismo en Nicaragua a pesar de todo eso se está haciendo buen periodismo de la mejor calidad internacional frente a todas esas dificultades gracias Alfonso Luis Fabián esperemos que el futuro sea menos gris de lo que hasta ahora está proyectándose para el periodismo nacional